Un día más sin prosperidad, cuanta maldad permanece, cuanta necesidad, pero no te me vayas pa'l yo más, lucha contra la dictadura. Más no te hablo con el corazón, build de necesidad y más, siempre es la misma solución, emigración, la cambio con liberación, si todos emigremos, ¿quién libera a la nación? Más no te hablo con el corazón, build de necesidad y más, siempre es la misma solución, que no haya hambre, que no haya miseria, eso es lo que estamos pidiendo, que haya cambio, que se respeten los derechos humanos, que Cuba es firmante y gestora de la declaración, digo que se lo es firmante y no lo respeta, porque la policía reprime, da golpes, nosotros estamos luchando contra todo esto. ¿Tú tenías un óptimo? Claro, es un derecho que tenemos, nosotros no hacemos nada, nosotros no ponemos bombas, nosotros no hacemos nada. ¿En el mundo es un derecho? Nosotros sencillamente estamos exigiendo que se respeten los derechos que tenemos a los ciudadanos, específicamente. Este es superar tu persona. Más no te hablo con el corazón, build de necesidad y más, siempre es la misma solución, emigración, la cambio por liberación, si todos emigremos, ¿quién libera a la nación? Más no te hablo con el corazón, build de necesidad y más, siempre es la misma solución, migración, la cambio por liberación. Más como José Daniel, que se ha convertido en una piedra en el zapato de esta dictadura cruel, activo firme en su proceder y con el apoyo fiel de Luis Enrique Ferrer, le va estando la causa en el exilio, dando promoción a nuestro valor contra el martirio, fidelista, una epidemia destructiva con fines terroristas, matando, censurando activistas. Más no te hablo con el corazón, build de necesidad y más, siempre es la misma solución, emigración, la cambio por liberación, si todos emigremos, ¿quién libera a la nación? Más no te hablo con el corazón, build de necesidad y más, siempre es la misma solución, emigración, la cambio por liberación, si todos emigremos, ¿quién libera a la nación? El comunismo ya fracasó, enemigo, entréguense que están rodeados, todo aquel que un día nos repudió, te decimos, entréguense que están rodeados, el que de algún modo nos agruidió, el que de algún modo nos agruidó, el que maltrató, el que pat場ó, el que calاحó, el que cidó, el que pat場ó, el que procidó. ¿Qué lindo es ver las damas por la democracia ejerciendo una labor social? ¿Cómo usted se llama, señor? Pedro ¿Usted es Carlos? Carlos Carlos, esa es la declaración universal de derechos humanos ¿Y usted lo quema? ¿Usted no es ser humano? ¿Usted no se considera un ser humano, señor? ¿En qué usted trabaja? ¿En qué usted trabaja? ¿Jubilado? ¿Usted está perdiendo oportunidades de desaprenderse a los 30 artículos? ¿Usted no sabe lo que usted acaba de hacer? Dígame uno Dígame uno, señor ¿Usted no es salido? Espero que todos tenemos un derecho a la vida de la que vive en su persona Pero somos desde la raíz Forjado en la necesidad De las situaciones negras con pespunte gris No es que no nos interese viajar A conocer otro país Pero siempre regresando Porque aquí es donde somos felices Si no fuera por los gobernantes No hubieran tantos emigrantes Ni hombres en condiciones infrahumanas Esto es humillante Pero un pacu si llega para parar a los careguantes Dándole vida el serpento Pa' dudas esclarecimiento Y pa' dolor la solución En medio de los sufrimientos Nuestra alma fundamental debe ser el conocimiento La práctica de los derechos elementales No tenemos que viajar Para hacer valer sus realidades Esto no lo sucedió Dios Y ningún mortal Tiene el derecho A limitarnos De reclamar Estamos en plenas facultades Lo dije Que fuera fácil Pero intentarlo Dale Nos lo robaron todo Nos dejaron sin nada Estamos en la miseria Eso debe de acabar Nos lo robaron todo Nos dejaron sin nada Estamos en la miseria Eso debe de acabar Pero hermano Eso es un derecho Que tenemos todos Y si no conoce No puede reclamar Tengo que ser Un democrático El verdadero soy yo Únete a nosotros Para seguir llevando Aquella labor Que Cuba se está ejerciendo Unamos Multipliquemos Vamos a liberarnos De este gran infrar Escuchamos Por una Cuba libre De verdadera Por una Cuba libre De verdadera Por una Cuba libre Por una Cuba libre De verdadera Escuchamos Por la televisión Sacral Escuchamos Por la televisión Escuchamos Por la libertad de prensa Escuchamos Por elecciones presidencias Escuchamos Economía sin barrera Y para nuestro país levanta Nos lo robaron todo